Bonito, encebollao, mutilado. Y el segundo, pues, es bonito a dos velas porque no había bonito. No había bonito porque cogiste un trozo bien. No tanto, porque pillé cola, ¿eh? No tanto. Ya, pillaste cola. ¿Y encima lo tiras? A ver, tiré espina y piel. O sea, no tiré mucha carne, te lo digo de verdad, porque la movida era también el aprovechamiento... Jesús, nosotros lo vemos todo. Y Chicha también. Sí, ¿no? Si tú lo dices, será así. Tú, amigo mío, ¿qué estás buscando aquí? Yo estoy buscando aprender en un mundo que me gusta, la verdad. Aprender, te lo puedo dar. ¿Y discutir conmigo? ¿Cómo? ¿Si lo busco? No. ¿Y tú conmigo? Ni mucho menos. Pero tú quieres aprender, ¿verdad? Yo para eso he venido. ¿Sabes cómo se aprende? Con la verdad. ¿Cómo aceptas las críticas? Yo bien. Si no, no hay aprendizaje posible, si no me lo dices. Tus dos platos son una pedrada. Vale. El nivel de cocina es bajo y la actitud que te he visto es muy nerviosa, muy insegura y yo te hago por un hombre valiente y con ganas de hacerlo muy bien. Es el primer día y obviamente pues he venido un poco nervioso, tenso y... Probamos. Me parece. Como esté bueno. ¿Habías cocinado mucho antes de venir aquí? No, lo justo para comer yo. ¿Para comer tú? Claro, pero vivo solo. Si vives solo, tengo que cocinar. Nadie te ha dicho nunca qué tal cocinas. No, ni he pensado dedicarme tampoco. No, mejor y te lo agradecerá el gremio. Tus platos son malos. Te has cargado al bonito, que era el producto principal y era un productazo. Y tienes que aprender que aquí se viene a que el producto principal resalte. Así será, chef. Bueno, no se puede estropear el bonito de esta manera. Son pescados que se deben hacer muy poco y están pasadísimos, pasadísimos. Dices que este es el encebollado, que casi no tiene cebolla. Asalte a una cebolla, estira al bonito y lo has dejado media hora ahí en el fuego como podías. Esto es un retal, que aparecen con trozos de sangre, del bonito, con tal... Bueno, hay poco trabajo, hay poco pensamiento, hay pocas formas. Es el primer día, no creo que vaya a decir tanto un plato el primer día, ¿no? Sí, sí. Que le sorprendería. Los platos son el espejo de la persona y además ves muchas cosas. Haz caso de estos tres, que estos entienden mucho. Actitud, sobre todo, que es la mejor forma de evolucionar. Sinceramente esperaba una crítica constructiva, aunque luego viniera el Zaskap. Pero hoy, pues, no es mi mejor día. ¿Qué dices, Juanjo? Destensa, hombre, descensa, suelta. Sí, aquí, que me he puesto en la misma posición que Jesús, para estar con dos segundos. Estás salga rotado. ¿Qué nombres tienen tus platos? Pues mira, uno, como lleva espárragos de campo y demás, que yo soy mucho de ir a por espárragos con mi nene, pues es bonito de monte, le he puesto. Y el otro es un bonito encebollado, en seco. No me daba para otra cosa más que para hacer un pequeño sofrito, hacer el bonito a la plancha, lo justito para que no se me quedara tan duro como el otro, que al final creo que se me ha quedado igual. Y añadirle por encima el sofrito. Son pescados. Si lo tienes 30 minutos cociendo, esto es una bola que no se va a poder comer. Joder, he hecho la bola y no quería, perdona que... No. No.